y como son amigos bienvenidos una vez más a cian games de hoy tenemos un vídeo más en el vídeo de hoy tenemos un vídeo de predicciones sobre lo que puede venir en el mes de diciembre ya estamos a menos de dos semanas generalmente en diciembre pues suelen poner buenos banners en la mayoría de los juegos de gacha entonces me imagino que digimon regalas no será la excepción así que pues vamos a ver qué es lo que podría avesse no de hecho hoy tuvimos una descarga de datos en la versión global del juego hoy en la madrugada nada tan importante se ha filtrado lo único que se mencionó es que habrá una milestone campaign de la main story esto es lo que usualmente tienen cuando hay lo que usualmente tenemos cuando hay un nuevo barco de el modo historia y si de hecho un arco del modo historia lo que esperábamos en la última semana y pues eso justamente significa que la llegada de mita mamón está nada no de todo lo que puede venir en diciembre yo creo que mita amor es lo único que está asegurado está ligado al siguiente capítulo de la historia lo demás es lo que pues vamos a ver qué vendrá entonces ya estamos a nada de tener un nuevo capítulo de la historia y ya eso significará la llegada me imagino que también la descarga de haber venido algo sobre algún banner de 100 horas o algo por el estilo pero bueno todavía no no se ha filtrado yo bueno más bien no van a decir ahora más bien y omega yo me espero no me gacha este mes probablemente pueda venir me damos su art y el me gamos de pero ya estaremos viendo cualquier cosa que vaya a salir pues yo les informo así que vamos a pasarnos a la versión japonesa se hace que se me olvidó de seleccionarlo estamos en el disco del red de monrealize les dejo el link en la descripción que ustedes quieren venir a dar una checada y bueno ahora sí partimos a lo de la versión japonesa y me fui bastante bastante atrás en las publicaciones y quería encontrar un banner que no tuviéramos un demo que no hubiera llegado a la versión global del juego y pues creo que de los más importantes obviamente es éste este limited sumón de omega mon suerte y omega monte yo honestamente no creo que vaya a llegar un límite según este límite según una versión global yo imagino que si llega a la versión global más bien es en forma de omega y van a venir estos dos limón junto con el regreso de algunos otros omega mon aunque justamente en estos últimos días estaba pensando si era probable que al omega mon de procurar recorrer un poquito más y por qué lo digo porque recuerden que no hace mucho recibió el buff en los stats lo dejaron un poco mejor entonces puede ser que por ahí lo vayan a dejar para más tarde porque hasta ahorita no o sea cuando hay un tema de la versión japonesa tiene en los stats cuando llega a la versión global llega con los stats no llega con los stats antiguos entonces tal vez quieran aguantarlo para cuando vayan a sacar a otros digo no incluso quien sabe en una de estas y adelantan y le ponen los nuevos stats no sólo este dijimos sino que también de hermanos está son foros de ramón y a todos quién sabe piensa son meras presiones posiciones pero bueno este sería el primero me gacha que puede venir el que puede venir justamente no en diciembre sino ya la siguiente semana es muy probable o me damos un sordi es un que cae perfecto para los limón azules que bueno este mes se han armado muy muy bien y o me damos de que no es tan bueno se mejora un poquito con con esa renovación de estas y bueno este banner salió justamente en el mes de febrero tiene bastante bastante tiempo ahora después de esto y hacemos un salto grande en el tiempo nos pasamos hasta mayo de febrero mayo a otro me gacha y este es justamente el de megamon alter b el de no nada más nuevos a megamon alter b el rojo puede ser un otro me gacha que venga digo tal vez se podría hacer que en el nuevo me gacha que va a llegar en la versión global desde en el de este mes en diciembre confesión no puede hacer que venga sword y alter bella después quién sabe de lo posible que puede llegar en el próximo me gacha en diciembre lo más probable es que va a llegar un 100 horas al menos es lo que hemos tenido no un mes o me gacho un mes y en horas bueno y este mes toquería ahora después de esto ya todo lo demás lo tuvimos en la versión global crimson mode heavy leomon que ellos montaña cayó estamos teniendo y en la versión japonesa cayó el aniversario que pues esto gran parte también ya lo tuvimos ya tuvimos a las bestias sagradas pero lo que no tuvimos justamente y yo creo que es muy probable que pueda venir en diciembre y bueno uno de ellos ya está confirmado es mitad mamón y los dos rases raser mon gm sería obviamente también premio de tickets no creo que lo vayan a pasar a banner esto se va a quedar igual pero hablando ya de banner del inmerso mono de vídeo que se pueden conseguir por rubíes pues lo más probable es que sea el raser mon digo mitad mon como les digo ya está este confirma las cosas está ligada al nueva historia vamos a tener el capítulo en dentro de poco prácticamente entonces yo quiero creer que mi tama llega el domingo 29 el domingo 29 de noviembre que es de este domingo no 8 y sería el primer limeret sumo de diciembre entre comillas y a lo que yo quería bueno lo que lo que yo pienso que puede pasar es que llegue raser mon justamente así tal cual como llegó en la versión japonesa y considerando que últimamente estamos siguiendo pues casi igual la línea de tiempo la versión japonesa es que yo creo que va a pasar van a meter a mitad mamón y van a meter a raser mon en el de diciembre es un mes es el de navidad el de fiestas y todo eso se puede quedar la otra la cual espero que de verdad no pase digo ya nos la hicieron la otra es que los vayan a poner en banners diferentes si puede ser no digo que no así puede ser el único que como les digo ya está con estar es prácticamente confirmado es mitad amón pero hay yo creo que chance de que raser mon va a llegar en este banger o que llegue en un banner por separado quien sabe mitad amor es muy muy bueno yo diría que es el mejor de moda del juego y le mete feita todos el support de power te da este bueno él tiene evasiones cura te limpia estados alterados muy 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 bueno este mita de verdad vale muchísimo la pena yo creo que de este año es el último que me gustaría sacar justamente raser mon también es una bestia no digo que no pero al equipo que yo tengo me gustaría más hacemos y es una máquina de destrucción en la japonesa dominó un montón de tiempo battle park también es uno de los mejores partner del juego para farmear lo que sea súper súper bueno pero yo creo que aquí en la versión global no va a lucir así si va a seguir siendo bueno no digo que no pero no va a dominar tanto como dominó en la japonesa porque yo creo que aquí van a adelantar muchísimo el meta counter de este raser mon aniversario entonces estos raser mon es probable que vaya a venir junto con mitad amor en diciembre después de esto que tuvieron la japonesa el segundo el banner en volumen 2 que éste ya lo tuvimos que no les digo el que llegaría sería el de tickets de de raser mon gm que de hecho raser mon antes de pasar raser mon gm tampoco está mal como dígum de tickets está está decente no digo que no de hecho me gustaría bastante sacarlo de esta zona si aquí está le da counter a todo le da daño extra contra todos de la 30 por ciento de vida a todos limpia bubs estaría perfecto porque no tengo ningún litio de bubs y no pega tamaño es un buen día de de tickets a mi parecer bueno bueno ahora sí bajando después de este nivel de tsumon el siguiente que en la versión japonesa ya le dimos aquí un poquito fue el de miras gaugamon burst mode miras gaugamon burst mode honestamente yo antes sentía que podía llegar en la segunda mitad de diciembre que fuera el banner del 15 de diciembre o algo así pero no sé considerando el tratamiento como como trataron a doruramon que de hecho doruramon también este es muy muy buen y bonito eso pero lo pasaron a ser un dígimon de 100 horas y considerando que si en este mes viene en omega significa que en diciembre viene un 100 horas yo creo que no es tan descabellado decir que miras gaugamon puede ser un dígimon de 100 horas o sea que ya no vaya a tener su libre tsumon y que lo vayan a poner un como de 100 horas sin mencionar que creo que en este banner justo regresa a shangri moon burst mode y no creo que vayan a regresar tan pronto a shangri moon burst mode en la versión global yo creo que lo van a aguantar todavía un poquito más entonces considerando eso yo creo que hay una buena una buena chance de que claro si venga en diciembre pero en el banner de 100 horas o quién sabe en una de esas puede ser que a mitad amor lo pongan junto con miras gaugamon burst mode puede ser también o que miras gaugamon burst mode si llegue en la segunda mitad de diciembre pero llegue con alguien más a no se llegue con razenmon o llegue con el siguiente entonces ese es el siguiente después en la versión que tuvieron evento de ranking que también me imagino que vamos a tener un evento de ranking obviamente en diciembre en la última mitad de diciembre y el que fue después de esto sería omegamon versículo y yo creo que megamon versículo si hay una muy muy buena chance de que llegue a la versión global de este año digo es un digimon hype por ejemplo recuerdo que envíen un link incluso este una de las celebraciones de navidad fue justamente me gamo en versículo no conseguirlo conseguir sus fragmentos de hecho el evento estuvo sencillo a diferencia de otros entonces yo creo que en real eyes pueden repetir eso y que justamente el digimon el digimon de navidad justamente o de año nuevo o si de la segunda mitad de diciembre que es cuando vienen estas fiestas pues sea merciful mode como les digo puede haber una chance de que a lo mejor a miras yo vamos lo meten aquí o si no pues lo pueden meter para para 100 horas pero si yo creo que más o menos así es como una estar metiendo de hecho la información de merciful mode ya se encuentra la versión global no nos había mencionado río y de hecho si te metes tú también al digidex puedes ver que está mira la imagen de merciful mode entonces yo creo que si hay una muy muy buena chance de que miras yo como de miras como de que me damos merciful mode por cero me damos justamente sea el digno protagonista de la segunda mitad de diciembre que es pues se supone la importante no ya después de esto digo tenemos otro mega ya que se puede que los coronas tener o cosas así y después de de merciful mode pues ya los siguientes límites sumo son justamente los x no está ese de q no creo que la vayamos a tener ni loco está a lo mucho va a pasar bueno más bien va a pasar yo creo que vas a tener pero ya después de este step up de esta este club ya empiezan a llegar los los digimon x y una chance yo creo que también lo puedan adelantar digo yo yo siento que diciembre igual vamos a tener bastantes banners no sé por qué pero siento que diciembre puede ser un mes como el mes de aniversario que nos metieron como seis banners de hecho ahorita en la versión japonesa están teniendo un montón de banners como les digo diciembre es todavía un mejor un mejor mes para este tipo de juegos porque usualmente todos los juegos meten mejores celebraciones para que la gente gaste más entonces yo creo que es muy muy posible que vaya a llegar todo esto como les decía los x son es el siguiente límite sumo después de merciful mode pero a los x no los espero este año y nada más que de mes pero no creo que vayan a llegar a decir yo creo que meta el galón y warrymon x van a van a abrir 2021 justamente van a ser los digimon de enero primera mitad de mes segunda mitad de mes ya después tocaría volcán y dramón después magnamón x y todo esto pero sí ya todos los x son a partir del siguiente año ya no no la verdad yo no creo que los vayan a adelantar tanto sería meter muchísimas cosas en un mes entonces a lo más yo espero a merciful mode en diciembre puede ser que vayan a adelantar un force y dramón quien sabe igual y al force y dramón lo pueden dejar como banner especial de la última semana de diciembre o de la primera semana de enero no sé pero yo creo que hasta merciful es donde es como van a acomodar no creo que vayamos a tener sdq nos van a descansar un mes hasta hasta el siguiente y pues bueno tendríamos nada más posibles razzlemon aniversario mitamón que ya está confirmadísimo mirage gaugamon y mercy son las cuatro las cuatro probables que yo creo que vamos a tener este mes y como les digo mirage gaugamon pues probablemente va puede ser que lo vayan a dejar como como banner de como banner de 100 horas o incluso que lo podrían meter al force de ramón ropa y pero no creo creo que el banner del force y lo van a meter a global así tal cual pero bueno esto es lo que más o menos vamos a tener en lo que pues en lo que queda de este año para que ustedes más o menos vayan vayan checando que les puede servir que no les puede servir merciful muy muy buen digimon va para equipo power es como un shine grey moon burst mode pero en vez de meter quemadura mete error y además te protege a los rojos porque te da siete siete turnos de anticrítico entonces es una mucho mejor versión como les digo es mucha más tiene la subskid una especie de main skill de paradigma es decir que te elimina a cualquier buff y a todos los enemigos entonces merciful mode es súper súper bueno razzlemon aniversario una máquina de destrucción mitamon en increíble support curador mete feita a todos mirage gaugamon aunque no lo mencioné también es muy muy buen support aunque va más direccionado para los equipos tech de hecho mirage gaugamon es más direccionado pero bueno esto es lo que tendremos para que resta el año y los equis yo creo que estarían llegando a partir del siguiente así que bueno pues vamos a dejar este vídeo hasta aquí chicos espero les haya gustado ya saben que si les ha gustado el vídeo por favor dejen un muy buen like déjenme en los comentarios ustedes que creen que vaya a llegar en el último mes del año es razzlemon megamon merciful mode en qué orden creen que vayan a meterlo de 100 horas de minas gaugamon o que lo vayan a meter en minas gaugamon cuéntenme de qué predicciones tienen y a ver cómo pega y hasta eso pues lo de noviembre pegó todo porque fue prácticamente tal cual como la japonesa así que vamos a ver cómo cómo cae aquí ya saben que si quiere mantenerse informado de todo esto cualquier noticia que salga y si les gusta todo este contenido por favor consideren suscribirse al canal activar la campanita para que lleguen las notificaciones compartir me ayudaría un montón y nada nos estaremos viendo en el siguiente vídeo hasta la próxima chau